Gracias por ver el video. Por favor, nada de tacones en la ficha. Vuelvo a decir bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Normas, vamos a empezar por los chingos. Supongo que os habéis leído esto, que vos habéis leído lo que habéis firmado, lo que habéis firmado en la ficha de inscripción. Pues típico, que venía a participar, que eso de, ah, yo no, yo me quedo durmiendo. Bueno, aquí va a ser complicado lo de quedarse durmiendo. Lo digo porque, como habéis podido comprobar, lo que dice un periódico de este lado, se escucha todo el pabellón y retumba. Y luego pues tendremos una verbena. Ya os explicaré, ¿vale? Mañana, mañana cambia esto un poco, ¿vale? Mañana se abre a todo el público. Va a haber actividades, se celebra una feria de la juventud, para celebrar el mes de la juventud en Europa. El Instituto Andalos de la Juventud monta un montón de talleres. Ahí vienen unos cuantos, pero que mañana veréis un cuadrante que hay más. Y vamos a hacer una lista, porque hay talleres que la mayoría son para 20 personas o para 30. Entonces, íbamos a hacer esta noche unas listas para que os apuntaseis y tenerlos. Pero yo creo que mejor valleta. Quien quiera ir a un taller, va y ya está. De todas formas, intentaremos cuadrarlo un poco por la mañana para que no vayáis todos al mismo taller y que se quede todo más o menos cubierto, ¿vale? Porque habrá momentos... Por favor, que todo el mundo lleve el identificador. Todo el mundo tiene su numerito. Los que habéis estado ya otros años lo conocéis. El juego del cartero, hay un buzón en la entrada. En las carpetas hay una libretita muy mona. Tenéis bolígrafos. Escribís a quien queráis, ponéis por fuera su número y tendremos unos cuantos carteros. A la X100 por repartiendo las cartitas, ¿vale? A lo largo de toda la actividad. Ya habéis escrito, así que dentro de un rato supongo que empezaremos a repartir. Y ya está, nos vemos a las 10 y cuarto, por ejemplo. Para comer. Nos vemos aquí y ya empezamos con las paredes, ¿vale? Venga, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!